Welcome, welcome. Vamos a continuar con Gulong, un videojuego que me está gustando un montón. En el episodio anterior derrotamos a dos bosses. Uno de ellos era Ganon. Lo tenéis ahí en el canal si queréis echar un ojo y si eres nuevo pues suscríbete, no sé a qué esperas. Y déjate un like. Vale, nos aliamos con estos dos man, que nos van a acompañar aparentemente. Así que espero que sea una escena bastante machunga que la que nos ha planteado el juego hasta ahora. Los hechizos se basan en la teoría, no sé qué. No me da tiempo a leerlo, pero bueno. ¿Cómo se hace? No hay botones, no hay indicaciones. Bueno, bueno, los tirones. No deberían darme tirones, pero bueno. Ya empezamos. Bueno, ahí se lo ha tanqueado este man. Y bueno, empezamos las zonas siempre con la energía cero, ¿no? La furia, como lo queráis llamar. Alabarda de bronce, armas nuevas, eso me gusta. Me gustaría encontrar algunas espadas dobles mejores que estas. Estos son alabardas, alabardas dobles. La cosa es encontrar espadas duales. Vale, venimos de aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Y a dónde habría que ir? Por ahí me mato. Vamos para abajo a ver qué hay. La idea, pues imagino que los mapas eran así. Buscar los estandartes, colocarlos para tener más potencia. Y no depender de estar matando enemigos para aumentar la concentración. O como lo quieras llamar. Vale, ahí abajo hay enemigos. Ahí hay un cofre. Otro cofre ahí. Alentar. Ah. Esto les da poder. Eso está bien, ¿no? Le aumentas como la... la moral a los compis. Oye, me quitan mucho. Debería tener otra armadura aquí. Los hechizos como se usaban. Era R tal. I don't know, Rick. Lux Falls. Vale, aquí tenemos un estandarte. Me sirve. No había un cofre aquí, no, ¿verdad? Lo vamos a colocar y creo que voy a poner esto en modo rendimiento. Ya me da igual. Ah, que está en modo rendimiento. No me jodas. Y por qué me da tirones. No, igual es porque están 2K. A ver. Gráficos. No. No. Priorizar FPS. Resolución de la pantalla. No lo puedo mirar aquí. Imagino que estarán 2K, sino no daría estos tirones. Bueno, aquí tenemos un enemigo. Voy con la alabarda. No me interesa la alabarda. ¿Cómo se cambiaba de arma? ¿Así? Se puede cambiar en medio de combate. Abre esto, crack. Pilla esto, crack. Y el enemigo de arriba no salta hacia abajo. Si hay un enemigo ahí, significa que hay una cueva o algo. Supongo. Ah, pues no. Vale, ya podría subir un nivel. Eso está bien. Debería gastarlo ya de ya. Sí, porque mejor gastar que no gastar. Eso está claro. A ver, ¿dónde estaba nuestra amiga? Esta nueva, esta no era. Vamos a subir un nivel. ¿De qué? Vamos a subir el tema de la capacidad. El límite del peso del equipo. Porque nos va a tocar cambiarnos la armadura y ponernos una mastocha. Más breve que tarde. Bueno, los compis revientan, ¿no? Con el tema ese de la moralidad. Hay que tener cuidado. Que no se stunean fácil. Este mapa se nota que es más amplio que el anterior. Facilito. Igual tres ya son demasiados compañeros. Pero bueno, mientras nos carreleen y nos den experiencia a nosotros también. Me sirven. Vale, hemos empezado aquí, ¿no? ¿Cierto? Hostia, cagué. Toca que tocar el estandarte otra vez para curarme. Y ahora respawnean todos estos. Ejecución de Sekiro. Messi. A este le vamos a poner fin. Este es un mago, ¿no? Hay que pillar todos los objetos que nos suelten. Por si fuesen armas que nos interesan. Las armas se pueden mejorar, ya lo vimos. Pero claro, hay un montón de armas y no sabes cuál te interesa al final para mejorar. Vale, tremendo ejecución. Ya no se empiezan a tirar rayos y mierdas. Y yo no sé cómo se tiraban. Se tiraban... Así. Con el R2. R2 y algún botón. Como los hechizos del Power Legacy, casualmente. Casualidad. No lo creo. Aquí había un estandarte que ya hemos puesto. Aquí se puede subir para pillar esto. What the fuck. Un poquito de curación. Podríamos ir por ahí. También podemos ir por aquí a pillar esto. Easy kill. Un poquito de moralidad a este también. Hombre, entre tres es un poquito... Agitan paliza. Hostia, ese... ¿Por qué brilla? El mago este de mierda seguro que tiene algo que ver. Le habrá bufado. Máscara de brujo. Hostias. Que nos zumban. Al final me matan. Como lo sabía. Ah. He perdido práctica. Y fijaros que ha pasado entre episodio un par de horas. Es que apetece jugar a esto, ¿eh? Apetece venir aquí y hacer pom. Apetece venir al mago y hacerle plas. No sé yo hasta qué punto... Los NPC ayudan o estorban. A ver, uno... Pues bueno, es uno. Pero ya tantos... ¿Vosotros qué opináis? ¿Está guapo? ¿Que te ayudan los NPCs o...? Está un poco de más. Lo que no sé es por qué me bajan tanto la... La postura. ¿Será por tema de peso? Sí, puede ser. Pero no me he puesto nada así que digas... Wow, esto aumenta demasiado el peso. Que yo sepa. Es que me instan... Estunean. Wtf. Wtf. Y ese que me está tirando. Cuchillo arrojadizo. Vale, por aquí no era. Era más por aquí y haciendo parkour, ¿no? Vale, el que nos ha matado estaba por aquí, ¿no? Que fijaros mi postura. Baja demasiado. Solo por hacer dashes. Aquí hay algo que me tengo que quitar seguro. ¿Dónde viene lo del peso? Así estaría en verde. Vale, les voy a dar un poquito de ánimo a estos dos. Hostia, es que hostia me ha dado. ¿Se lo han cargado? ¡Uf! Ya no tengo estos. ¡Uf! lo sabía sin esto es mal vamos a intentar sudar de todos y volver al punto donde estábamos que si no nos quedamos sin puntos para subir de nivel una espada de hierro todo me estunea tenemos que recuperar nuestras almas vamos a ver Jodo con los stuns. Va por mi el cabrón, eh. Pero bueno. Wow, por fin. Y ahora ya tenemos otra estatua de estas, estandarte. Y ya el poder mínimo empieza a ser bastante aceptable. Ahora bien, que por aquí no es el camino, pues también. Me sigue subiendo mucho el... El tema de la barra de postura. Con un puto dash. Nada. Otra vez estuneado. Vale, aquí está el mago este de antes. No sé, no he hecho volteretas, ni he hecho nada. Y la postura está por las nubes. Bueno, ya cagué del todo. He gastado otro estus ahí. Ah, que las magias estas también consumen... Estamina de esta postura. Ah, WTF. Hemos caído donde estábamos antes, ¿no? ¡Hostias! ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Estuneado! ¿Y estos se están pegando con quién? Aquí debería haber otro punto de control, ¿no? Por aquí igual. No sé qué está pasando, pero está pasando. Me han puesto fina. Ahí arriba habrá un boss. Vale. Otro estándar de más. Vamos a subir de nivel. Estamos aquí haciendo el heal. Un poquito más y ya podríamos subir un poco más la vida, incluso. Vale. Sabía yo que aquí iba a haber algo. Tengo la barra de postura todo el rato llena. Easy kill. No sé, hay que cambiarse algo del equipamiento seguro. Vale, el pollo es el nivel 19. ¿Qué me puedo cambiar? Igual es por llevar el arco. El arco no lo uso. Vale, me quito este arma. Esto pesa menos. Igual solo el bracelete. Lo que pesa un huevo. Lo que pesa un huevo. Dios. Esto ahora es peor. Fijaros. Es fat roll. O sea, está rojo. O sea, todas las pecheras pesan un montón. O sea, todas las pecheras pesan un montón. Y así en mid-roll. Y así en verde. No sé, vamos a ver. Muere el perro. Debería aumentarle la moral. Me guanshotea. Yo creo que voy a pillar el objeto que está guardando y me voy a pirar. ¿Os habéis fijado que había un objeto aquí dorado? Esto. Una cimitarra. Vale. Tremendo arma. A ver, equipo. La vamos a probar. Poder 100. No está mal, ¿no? No sé qué mierda he hecho. Ah, sí. Vale, vale. De aquí nos podemos pirar ya, ¿no? Hemos pillado la cimitarra, que es lo que interesa. Igual así, ¿no? Bueno, ahora está más equilibrado, ¿no? Vale, hay que sudar de este man. Bueno, me van a estar stuneando cada ojo, por Dios. Es obligatorio matar a ese. No creo, ¿no? Aquí hay otro objeto interesante. Calzado de tal. Nada. Me ultra destruyen. Me humillan. Fijaros la barra de postura. Solo he dado dos dashes. No sé, es una cosa. No sé. dos dases de mierda y ya la barra de postura se me llena y aquí voy a sudar de todo el mundo, de ese también seguramente y esto donde nos lleva a un sitio nuevo aquí hemos estado ya oye oye que me tiran no me disgusta la cimitarra esta es bastante rápida un guante de comandante, de eso ya tenemos unos cuantos ¿no? aquí ya hemos estado ¿no? ¿verdad? aquí arriba se puede subir, si acero de rango 2 eso es para mejorar armas ¿no? son las titanitas igual debería haber mejorado ya algún arma un sitio en Xiu es un demonio que no representa ninguna amenaza para los humanos su único interés es consumir varios metales recompensará a todos los que le ofrezcan objetos para consumir en pequeñas baratijas, con pequeñas baratijas acuérdate de darle objetos que te sobren bueno ah, es el osito este, que mono es un panda ha dicho que me sobren, por ahora no me sobran me destruyen ah, me hago ensoteado, que bien ¿no? que fresco esto por no darle materiales al osito bueno, no nos deja tan lejos por ahí había un tigre, así que no me interesa bueno, hay que se motiven y le one shoten esa es, le he tirado hasta la última vale subirle la moral ha servido había que matar a este todo el rato cuero de rango 2 los tigres seguramente me den algún objeto de defensa mejor oye, este está ultraciclado tenía como tres simbolitos de estos de moral vaya one shot vale, ahí abajo estaba el tigre no me interesa ir otro estandarte más y ahí abajo, que leches hay estos enemigos son nuevos ah, me guansotea muy bien derrota aplastante se empieza a complicar la cosa aquí debería tener como defensa para el agua no, algo así ahora estoy todo perdido nos enfrentamos a este a ver que dice nada, me stunean carrilenme, perros tremenda stuneadita y se queda hay otro hay, hay que empiecen ellos eso es otro estus me lo cargo ese man va para el mar pero lo sabemos todos vamos a intentar traer a estas a la tierra porque creo que en el agua son inmortales agitan paliza a ver si puedo tirar una cura no eres cura no parece, ¿no? hostia, salen nivel 18 normal que nos guansoten vamos por aquí aunque allí me suena que ya hemos estado vamos a ir hostia que me revientan que no tengo estos, no tengo estos maldita sea, ese es nivel 15 los compis también fregan mucho el suelo vale, ahora hay como dos sitios clave donde ir, uno es la flecha amarilla y otro la flecha roja voy a sudar del tigre, no me interesa a ver si hay algún camino oculto por aquí que no haya visto así es vale, y eso ya va a ser el boss a ver, hemos pillado un un objeto de estos que te mejora los estos esto esto no me interesa lucharlos ahora necesitamos primero encontrar las atalayas a ver, mal, levanta baliza gitana, entre tres ahí no es que huela a boss pero si huela a estandarte oye, 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 oye vale, nos dan ahí una armadura un tal no podemos subir de nivel a no ser que tenga consumibles de estos vamos a ver que nos piden 7200 bueno solo tengo dos muy poco me faltan 200 ¿quién me los proporciona? este no está un poco cheto casco de caballería y de aquí les hubo vida de una vale, apartense perros ¿dónde estaba el boss? grebas de tal otro michi de estos le vamos a dar moralidad a los compis ah bueno me van a soltear y se queda vale, ponemos estandarte fácil y ya tenemos de moralidad 15 ¿no? lo cual es bastante nosotros hemos venido por aquí ¿no? ¿cierto? 6v7 vale bastante fácil este nos puede dar buenas armaduras pero solo nos dan grebas buena experiencia y el boss ¿dónde estaba? que hemos sudado de la puerta era por aquí ¿no? aquí estaba el tigre nomás oye ¿no podría llevar yo 5? no parece ¿no? por ahí va a ser que no es habrá enemigos ahí que hay que derrotarse así más adelante porque os recuerdo que se puede hacer viajes rápido como los souls igual era por aquí igual era por aquí si aquí huele a paus huele mucho 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 pero que mucha paus lo cual nos indica que nos hemos dejado otro boss en la otra puerta puede ser habrá como dos rutas en esta parte del mapa ya se teleporta y todo tiene la campanita de invocar bueno bueno se viene toma perro bueno somos 3 contra 1 muy mal se nos tiene que dar es verdad que se puede saltar en este juego se me olvida oye me dejas curarme me cago encima hace como mucha cosa no este boss tendría que mirar a ver si tengo el casco es para el fuego esto es para la tierra tendría que ponerme algo que resista al fuego como esto por ejemplo un poco esto resiste a la tierra que me lo puse para el anterior boss esto sería lo óptimo supongo vamos a probar así y aquí esto me lo podría cambiar hostia como sube el peso la mierda de las horquillas esta me la quito tenemos midroll ahora mismo esto influye en el peso vamos a probar con las duales así parece que un gladiador a ver si así resistimos más el fuego y las hostias de este tío bueno los stun están a la orden del día ojo ese es igual el que hay que parrear me quita demasiado es muy rápido el cabrón pero bueno tenemos dos compis debería ser más fácil ahora cuidado con la estamina joder vamos a pura paliza gitana hostias hostias ayer 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 oye que el otro está sacando enemigos también muy motivados pero este man que hace tendré que revivir a los compis no toma un perro joder me revienta había que hacerle la contra a eso ese es el movimiento clave, los críticos venga va, lo tenemos más o menos ahora un poquito de moral a este un poquito de moral al otro mierda ese es el único ataque que tengo que parrear y los payas que no le sea el timing de esa mierda ahora ya ha gastado todos los estos me da mucha rabia no poder parrear eso por no saberlo al timing nada, está ahí vamos muy mal muy muy mal rambits de este vuelo sudar, seguramente si cari 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 la Nada, me lo como todo. Todos muertos. Lo normal. Ya lo que me faltaba es que cualquier random de mierda me destruya antes del combate. Esta es la buena. No. No. ¡Vamos! ¡Ah, que me ha matado! Entre tanta cosa en pantalla no veía mi barra de vida. Las raíces y demás. Me recuerda al espíritu este esqueleto que había en un barco en el Elton Ring. ¿Qué hace? Ya empezamos con menos vida. Ahí, ahí, pégale, pégale. ¿Cómo quita tanto esa mierda? Y eso que llevó armadura resistente al fuego. Un golpe que da o un golpe que me como. Así de simple. ¡Ojo la vida! Toma Wilpiter. ¡Vale, buena! ¡Vale, buena! ¡Vale, buena! ¡Vale, buena! ¡Vale, buena! ¡Vale! ¡Vale, buena! ¡Vale! ¡Vale, buena! agarre no sé vale, ya están ahí con la moral alta me recuerda un poco al Xenoblade al tema de la moral no, si ya estaré muerto así de primera mierda, no le sea el timing de esa mierda no me puedo ni acercar no me voy a ir. ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 vale, primera ejecución que podemos hacer hay que matar a esos man o no se tienen como mucho mucho buffo pero tener que matar a este todo el rato es una movida moral arriba, moral abajo lo que no entiendo es por qué no tengo más frascos si habíamos usado un ítem para tener más frascos y debería cambiar de espada y y y y y y ¿Qué es eso? Ay ay, cual es la gitana Estoy con el culo apretado Mierda Había parreado todo, menos uno Hijo de putz Está difícil este man Vale, moral de arriba Fijaros que ni con compañeros se puede matar a esta mierda Ya empiezo mal No, 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 no Ahí, ahí Hay que curarse, eh Vale, mientras estos se pegan, yo voy a por estos No, 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 no No, no, me abraza Todo por revivir al que no debía Ah, perro Lo del abrace lo hace cuando le queda menos de la mitad de vida, ¿no? Pero bueno, se puede Debería usar estas todo el rato Es que hacen más daño ¿Qué coño? Vale, empieza con fuego siempre Les estoy tirando curaciones Ahí está No, no, no Oye, que me muero Oye, que me muero Me voy curando poco con esa habilidad Pero nada, demasiado poco Pero ya casi, 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 casi lo matamos Lo que más pega es el fuego de mierda A melee no pega mucho Venga, va, we got it Lo que más me muero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, perro, no me mates! ¿Qué me mata? Hay que matar a los súbditos Si no matamos a los súbditos, aunque le peguemos No le hacemos stunlock No se le mueve al muñeco al pegarle Un poquito de moral ¡Suscríbete al canal! Ahí está, primer golpe Oye, que me mata Que no pueda ni respirar Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 Tremendo episodio el de hoy ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que tú digas, pero este boss ha sido muy desesperante Y otro sienlón. El Den Ring ha obtenido el jade de King Long al hacer un juramento. Acero de tal, armadura de campeón, turbante amarillo. Oye, turbantes amarillos ya tenemos un montón. Oye, los tiempos de carga de este juego. Ahora hay que buscar un guardadero, como es obvio. Una hora y media con este boss. ¡Gracias! 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 estadísticas, da igual. ¿Nos subimos un punto del peso? Es que sube muy poco. Un kilo y medio. Nos subimos un poco la vida y ya iremos viendo. Falta poco para el siguiente nivel, así que... Podríamos incluso... Usar esto. De estas tenemos unas cuantas. A ver cuánto nos piden. 8.400. Bueno. Así está bien. ¿De qué iba yo a subir? Del peso. Sí. Y se ponen a hablar estas dos ahora. Mejorar. Tenemos la cimitarra. La podemos mejorar. Estas que escalan con los simbolitos. Hostia, qué guapo. Pues la que más tenga de vida podría ser esta. Mejorar. Pero se puede comprar. Claro, las que compras no tienen mucha afinidad, ¿no? Son mejores las que te encuentras por ahí. Lanza de bronce. ¿Veis? Es que solo tiene una estrella. Lo que te vende esta tía. No vas a vender cositas. Garrotes tengo dos. Poder de ataque 100. Poder de ataque 100. ¿Qué cambia? Este solo tiene un ataque, ¿no? Afuera. Claro, si tienen más estrellas tendrán más habilidades. Supongo. Esta solo tiene un ataque. La cimitarra tiene dos. Pero no escala con lo que estamos subiendo nosotros. Entonces no nos interesa mucho. La dual es esta. Es meh. Espada ritual del caos. A esta igual sí nos interesa. De hecho, todas las que tenga una estrella debería venderlas. Por ejemplo, esta. Toma por culo. Y esta, pese que es un arma de un boss, solo tiene una estrella. Es una caca. Ah, bueno, pero tenemos otra mejor. WTF. Espada de bronce. No tenemos una espada de bronce de tres estrellas. No parece. Espada de hierro igual. Espada de bronce de bronce de bronce de bronce de bronce de bronce de bronce. 111 y la otra. 111 es de tres estrellas y esta de dos. Lluvia de meteoritos. Esta no me gusta, pues fuera. Esta tiene 100 de ataque. está a 102 ya nos interesaría más y está a 111 entonces nos interesa la otra a ver, está afuera 111, claro está a escala, la otra no y podría mejorar las duales a ver hostia, ahora pegan un huevo vale, me interesa así está mejor, ¿no? ahora ya pegamos como Jesucristo vale, pues vamos a guardar aquí y ya en el siguiente episodio vemos lo que pegan estas armas y lo que no así que espero que os haya molado ya sabéis, like, compartir, suscribirse, etc y lao 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 porque no Gracias.